¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de Cristales de Maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. ¡Estamos de regreso! Y ahora sí, vamos a contarles todo lo sucedido en esta semana exclusivamente. Tenemos desde Diablo 4, que nos sorprendió con algunas cosas, Dragonflight, Overwatch y por supuesto Hearthstone, así que no se despeguen. Recuerden que siempre pueden ayudarnos con su like, darle la suscripción al canal y activar la campanita para recibir siempre de primera mano todas estas noticias. Sin más preámbulos, comencemos. Todos estábamos a la expectativa de los Game Awards, y Blizzard nos dio lo que necesitábamos, el tráiler de lanzamiento oficial de Diablo 4. Un tráiler en el cual vemos a Inarius y sus fuerzas tras Lilith. El infierno se desata el 6 de junio de 2023. Game Awards tuvo el honor de presentar la fecha de liberación de Diablo 4 que llega a nosotros el 6-6 del 2023. Solo 3 años más y hubiera sido perfecto. Una cinemática espectacular y la presentación de Halsey con su canción Lilith que abrieron este maravilloso espectáculo. Y así como tenemos fecha de lanzamiento, también hay la información de qué es lo que contienen las ediciones estándar, deluxe y ultimate. Muy bonitos cosméticos, monturas, acceso adelantado al beta y lo que la comunidad temía, el Battle Pass. ¿Qué dice la comunidad al respecto? Diablo 4 presenta un total de 3 ediciones. La estándar, que incluye todos los regalos para precompra, que incluye la montura para WoW, alas de Inarius para Diablo 3 y un set para Inmortal a un precio de 70 dólares. La deluxe incluye días anticipados de acceso a Diablo 4 y algunas monturas cosméticas dentro del juego por un precio de 90 dólares. Finalmente la edición Ultimate, que incluiría todo lo anterior más el acceso de pase de batalla por un total de 100 dólares. Lo cual para muchos ha estado un precio algo exagerado, aunque ahora parece que se está convirtiendo poco a poco en el estándar de la industria. Como si el Feldrake no fuera suficiente, Blizzard anunció que habrán más drops de Twitch para WoW, celebrando el próximo lanzamiento de la primera raid. Tienes hasta el 13 de diciembre para obtener el Scenarian Hatchling mirando tu streaming favorito durante 2 horas y la montura del Swift Winstead mirando 4 horas más. Los drops continúan y esta ocasión tenemos un nuevo pet y una montura, ambos pertenecientes a promociones u objetos antiguos de tienda. Al parecer esta tendencia continuaría por un tiempo y nos da gusto recibir más cosas solo por ver a streamers y apoyarlos en su carrera. Y así como sale Dragonflight, Method anunció la carrera para primeros por el mundo de Bolt of the Encarnades. Esta es la primera vez que las dificultades normal, heroica y mítica se desbloquearán al mismo tiempo, así que esta carrera será mucho más interesante de lo que pensamos. Varias hermandades ya anuncian su inicio de carrera de primeros en el mundo. La primera de Dragonflight que inicia ya esta semana con el lanzamiento de la primera temporada el 13 de diciembre. Y adicionalmente contará con cobertura más de Blizzard apoyando con drops a varios de los canales que estarán pasando esta travesía épica con el drop de fuegos artificiales, que va desde el 13 al 28 de diciembre. El famoso pandaren pacifista Double Agency, el pionero en levelear sin escoger ninguna facción, ha llegado a nivel 70. Le tomó 12 días de obtener recursos en la isla errante. Double Agent jamás ha matado a ningún enemigo, solo usa profesiones como minería y herbalismo. Esto lo hace una leyenda entre los jugadores. Hasta tiene un NPC que lo implementaron en el salón de clase de los monjes durante Legión. Double Agent lo hace de nuevo solamente con profesiones de recolección en la ya conocida isla errante, en un tiempo relativamente corto a comparación a otras expansiones. Felicidades Double Agent. Con votos de 3 a 1, el Federal Trade Commission de Estados Unidos ha aprobado una demanda judicial para intentar bloquear a Microsoft de comprar Activision Blizzard, citando daño potencial a los consumidores debido a preocupaciones de exclusividad. Ahora un juez federal es el que tomará la decisión de bloquear o permitir la compra. Como habían mencionado, Microsoft dirán hasta las últimas consecuencias para efectuar esta compra con Activision Blizzard. El caso ha sido seguido por varios en el mundo, quienes han visto que entre los mayores detractores de la compra está Sony y lo han antagonizado incluso como el verdadero autor de atrás de estos bloqueos. La decisión final será, sin embargo, a través de un juez muy pronto. Este 6 de diciembre empezó la temporada 2 de Overwatch, con varios cambios a los héroes como Junker Queen, Doomfist, Bastion, Sojourn, Symmetra y además un nuevo mapa, Shambhali. Y también no nos olvidemos de la adición del nuevo tanque Ramatra, además de una noticia para aquellos que no pudieron desbloquear a Quirico la temporada anterior. Nuevo pase de batalla, además de una variedad de retoques a personajes, entre los que se incluyen mayormente a Junker Queen, quien dura más en batalla. Doomfist, quien tiene también ciertas mejoras y damos la bienvenida a Ramatra para aquellos que ya cuenten con el pase premium. Además, ya contará en breve los retos para conseguir a los personajes de temporada 1. Sojourn, Junker Queen y Quirico, en caso de que no hayas conseguido o hayas llegado tarde a la fiesta. Los drops de Twitch también están activos para esta temporada de Overwatch, comenzando con un spray y la skin de Ramatra hasta el 20 de diciembre. Luego, los drops de Navidad serán antes del 25 de diciembre hasta el 4 de enero. Y los drops del Año Nuevo Lunar, del 11 de enero al 25 de enero. Los drops continúan y esta vez es para Ramatra quien tiene drops hasta el 20, aunque como bien ya mencionó Belly, tenemos drops hasta el año que viene, por lo que Overwatch 2 no se detiene con regalos por apoyo a tus streamers favoritos. Desde que se revelaron las cartas Signature, muchos jugadores no estaban contentos con su aspecto. Si bien es cierto, el gris y sin vida se adapta a los Caballeros de la Muerte, es seguro decir que la mayoría de las personas no los encuentran visualmente agradables. Afortunadamente, parece que Blizzard ha escuchado estas quejas y Celeste Stallone reconoció en Twitter que planean cambiar significativamente la próxima ronda de tarjetas Signature. Las cartas Signature tenían como objetivo cumplir con los coleccionistas en su gran mayoría, aunque estos no han sido recibidos como lo esperaban. Lastimosamente, no es ningún filtro, sino parece ser que las cartas fueron comisionadas a hacerse de esa manera. Y aunque la idea es de que sean únicas y tengan esa sensación de sketch inclusive o como una obra de arte más única de los artistas, no ha sido bien recibida. Aún así, los jugadores están de acuerdo con su existencia, solamente que la concepción actual no es la adecuada para la mayoría y es por eso que para futuras expansiones se estaría evaluando el mejorarlas. Y después de 4 meses de lanzamiento, al fin sucedió. Sire de Natrius ha sido nerfeado. Fue más de una expansión de dominio que este querido personaje, pero tendremos a Sire de Natrius finalmente con un nerf, el cual todos esperábamos de 1 de infusión a 2 de infusión, lo cual lo vuelve a los decks, sobre todo los de Caballeros de la Muerte, un poco más controlables en lugar de tener ese nivel de poder demasiado elevado. ¿Tú qué opinas? Este es el mejor comentario de la última ocasión. En la última ocasión preguntamos ¿a cuál aspecto dragón le servirías? Hanson nos responde, serviría al aspecto negro, no por historia ni por poder, sino por Rathion. ¡Mírenlo, es todo un papucho! Y ahora cuéntenos, Blizzholics, ¿qué le añadirías a la sopa de los Tuscar? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash blizzholics. Gracias. 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 Gracias.